Hay que pararse y hacer una revisión de los últimos tres meses, casi extracto por extracto, que te lleva seis horas, sí, pero son seis horas, yo diría que son las seis horas más rentables que puedes hacer en una empresa. Tengo mis proveedores, ahora sé mis costes, sé lo que vendo. ¿Cuánto gano porcentualmente? Pues con este gano el 30%, con este gano el 20% y con este 18%, con el 18% al del 20% que decirle, oye, si quieres que sigamos vendiendo tanto, necesito que me hagas más descuento. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Andrés Barreto y hoy está con nosotros Dionisio Gualde, fundador y CEO de Paddle ProShop, un e-commerce español del mundo del Paddle, aunque Paddle ProShop pertenece a un grupo de Dionisio, el cual tiene diferentes verticales como otro e-commerce de balonmano, un e-commerce de hockey dentro de pista y alguno más por ahí que se está cocinando por detrás. Dionisio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Andrés. Muchas gracias por la invitación y muchas ganas de compartir un ratito contigo. Oye, qué bueno que te animes a venir a nuestro podcast porque nos flipan las historias de crecimiento y de personas o de e-commerce, así como muy de nicho, muy profesionales y muy de nicho. Y sobre todo, siendo de deporte, un e-commerce multimarca que tiene diferentes retos o barreras de lo típico de cuando lanzas una marca propia. Hoy en día se suele decir incluso que es muy difícil crecer en un e-commerce multimarca por el tema de los márgenes, etcétera. Y creo y vi súper interesante, aparte del crecimiento que ya hemos hablado un poco fuera de cámaras, que estáis teniendo, que sé que este año estáis creciendo muchísimo, luego entraremos a ello. Pero si quieres antes, un poco cuéntanos qué es Paddle ProShop, qué es ese como marca o e-commerce más grande que tienes dentro del grupo. Cuéntanos qué es, cómo nació, etcétera. Bueno, me retomo un poco a dónde empieza todo porque creo que es más, para poder entender un poco la lógica. Yo en primero de carrera, como has mencionado, jugaba al hockey y monté mi primera tienda online de hockey porque era mi hobby. Entonces, ahí poco a poco fui aprendiendo, monté un PrestaShop que vendía poco y nada al principio y poco a poco fui aprendiendo lo que era el SEO, cómo ir escalando, aunque sea poquito a poco un deporte que era muy pequeño en España. Y empezamos a crecer, empezamos a crecer fuera, a vender en Suecia, en República Checa, en Suiza. Y poco a poco fui aprendiendo el SEO, cómo hacer publicidad en Google. Pues durante esos 4 años de carrera fui matando la cosa. Al terminar la carrera monté una web de balonmano, que ya es un deporte en España. Bueno, tiene una cavidad. Entonces, rápidamente en balonmano, en 2, 3 años, nos hicimos la tienda más potente de balonmano online. Empezamos a vender mucho a nivel nacional porque al final teníamos el expertise de cómo vender en extranjero, el coste de envío y el tiempo de transporte. Entonces, lo pasamos al balonmano. Y a día de hoy seguimos con balonmano, pero si nos ponemos hace 4 años, justo llega el COVID, un deporte que la gente se agarra, se toca, se pelea. Y claro, yo dije, cuando vino el COVID, pues éramos 4 o 5 personas en la empresa. Y dije, bueno, esto en septiembre se acaba y vuelve la vuelta al cole normal del balonmano. Empezamos a vender otra vez material. Pero bueno, como sabemos todos, no sucedió así. La vuelta al cole no fue la esperada, más en deportes de contacto. Y en aquel entonces, bueno, yo ya era un amante del pádel, pero la mayoría del equipo que teníamos éramos amantes del pádel y tuvimos experiencias no muy buenas en hacer compras online en el mercado. Entonces, yo dije, joder, si yo compro una pádel y me llega otra y el servicio de atención al cliente de la mayor tienda de pádel es malo, ostras, nosotros sabemos hacerlo. Teníamos 4,9 en Google, súper buenas reviews, clientes súper fieles que volvían en balonmano. De hecho, yo creo que es nuestra mayor potencia, ¿no? Que los clientes vuelven y vuelven. Entonces, si aplicamos esto al pádel hasta que termine un poco el COVID, pues podemos pasar un poco esta mala época de ventas, que realmente fue muy mala. Y ya cuando vuelva el balonmano, pues vemos si seguimos con el pádel. A priori la idea era, bueno, montamos pádel, estamos un año o lo que tarde vuelve el balonmano y luego volvamos. Entonces, en diciembre, septiembre 2020, comunico al equipo, oye, vamos a montar una tienda de pádel, vamos a seguir el nombre de ProShop, Padel ProShop, empezamos a negociar con un mexicano para comprar la cuenta de Instagram, el dominio que uno tiene que comprar en Estados Unidos. Bueno, haciendo negocios para iniciarlo y rápidamente el equipo se puso muy a tope con todo el desarrollo de la web, también PrestaShop en aquella época. Y nada, desarrollamos toda la web, desarrollamos todo y empezamos. Y en diciembre empezamos y rápidamente el primer mes ya vendimos un montón y rápidamente vimos que con los expertise que teníamos, el equipo que había y las buenas prácticas, era cuestión de tiempo. Montamos Padel ProShop y el crecimiento, pues eso, pasamos de una facturación de 350, 400.000 euros en aquella época a este año que vamos a cerrar alrededor de los 20 millones. En cuestión de cuatro años hemos pasado de un equipo de cuatro personas, cinco, a un equipo de treinta y pico personas. O sea, un crecimiento, una locura, ¿no? Y nada, buscamos eso, ser la tienda que tú como persona digas, yo juego al pádel, me gusta el pádel, me interesa un poco, ¿dónde compro? Pues Padel ProShop. Es como la tienda Padel Amante, elegimos bien las marcas, no tenemos un mercadillo de 200 marcas, sino que seleccionamos un poco las top marcas o por, lo cual, jugadores profesionales o por innovación de producto. Y intentamos segmentar un poco para que el cliente no se pierda en una variedad de marcas brutal, sino que ofrecemos, pues, aproximadamente las 10 mejores marcas de cada segmento. Y con ello, pues, los resultados están llegando, muy buenas reviews en Google, muy buenas reviews en Spyder, bueno. Haciendo un trabajo de, te compras bien, es fácil comprar, te tratamos bien, te damos cariño si tienes algún problema que en el pádel es bastante común que pueda ser el problema porque al final la pala golpea de aquí está, lo demás, viendo dentro de lo justo, cómo se puede ayudar al cliente y darme un buen servicio. ¿Cómo es conseguir tener acuerdos con las 10 primeras marcas de Padel? O sea, porque aquí, claro, hay una negociación muy B2B, es una empresa nueva. ¿Cómo consigues estos acuerdos? Muy buena pregunta y nunca me habían hecho. Me parece que es importantísimo, ¿no? Bueno, ahí tenemos la ventaja de que al final éramos la tienda más fuerte de Balomar en España, entonces ya no llegas diciendo no soy nadie, porque si no, no te abre la puerta nadie. Entonces, al principio hubo un par de ellas que nos costó, hablando un poco de las grandes, pues, para la gente que conoce el Padel, pues, Bull Padel, Nox, Head, Adidas, Bubble Lat, Siux, OxDoc son un poco las fuertes, ¿no? Entonces, pues, al principio es cierto que hubo un par de ellas que les costó abrirnos porque no teníamos tienda física y porque éramos nuevos en el mercado. Pero, bueno, rápidamente conseguimos cuatro de las grandes. Al final, unas por, oye, tenemos este negocio, queremos hacer lo mismo en Balomano y otras porque, pues, show me the money, ¿no? Te voy a comprar un pedido de 30.000 euros para empezar. Entonces, ya entienden que no vas a comprarle cuatro palas y revenderlas por Wallapop, sino que quieres hacer algo. Entonces, bueno, esa fue un poco la estrategia. Ya cuando teníamos la web montada, enseñamos la web a las otras dos marcas y conseguimos que nos abrieran. Aunque, ya te digo, a lo mejor nos llevó seis meses tener el full pack de todas las marcas. Incluso hubo alguna que tardó un poquito más en llegar, pero a día de hoy no hay problema. Sí que te digo, también si empezaste de cero, es complicado. También depende de la inversión que puedas hacer, pero es más complicado tener las marcas fuertes, es más complicado vender. Pero yo creo que al final las marcas son humanos y te puedes acercar a ellos. No es el fútbol que tengas que acercarte a Nike, sino que hay una facilidad de decir, oye, me quiero reunir con vosotros, enseñarles lo que quieres hacer. Y creo que si muestras una solidez, al final acaban abriendo la mano a nuevos proyectos porque, pero creo que hay que demostrar ese, no, hola, te quiero comprar, sino que, hola, te presento un PowerPoint de, oye, queremos hacer este desarrollo de negocio, queremos hacerlo de esta forma, queremos centrarnos en este tipo de cliente, enseñarle algo a la marca, entonces ya la marca va a abrir los ojos de otra forma en vez de llegar y, hola, ¿qué tal? Vamos a comprar. No, ¿quién eres? La marca, si haces ese desarrollo, creo que se suele conseguir que las marcas acepten a venderte producto. Muy interesante. A mí aquí me surgen varias preguntas, pero bueno, antes mencionabas que en cuatro años habéis crecido o esperáis crecer en este cuarto año sobre 20 millones de euros, pero es verdad que este último semestre habéis pasado de 4 a 8 millones hasta ahora cierre de este mes pasado más o menos, que es más o menos un 120% de crecimiento en el semestre. ¿Cómo se gestiona esto? O sea, ¿qué supone a nivel de equipo, de cultura, qué supone a nivel de marketing, cómo gestionas como CEO y a nivel personal? ¿Cómo haces para no morir de éxito, no? ¿Y cómo lo consigues? Bueno, por partes. La clave está en tener equipo. Yo he pasado de ser una persona que curra, una persona que maneja equipos y está en reuniones todo el día. Es complicado. Personalmente es muy complicado, no te voy a engañar. Currando mucho, mucho estrés. No es nada fácil. Cuando se hablan de los números parece que es un camino de rosas, pero al final es una grandísima toma de decisiones. O sea, cada día hay días que me he parado y he dicho es que he tomado 15 decisiones muy importantes. Evidentemente no son trascendentales, pero si las tomo para un lado o para otro, cambia el rumbo de la empresa. Y luego al final es aprender a delegar, que es algo muy complicado. En muy corto plazo he tenido que aprender a delegar prácticamente todo mi trabajo. Y, bueno, currar en ello, trabajar mucho, estar atento a todos los detalles. No es de repente ya tengo un departamento de marketing muy bueno y me desentiendo, sino que hay que estar ahí. O sea, aunque delega sea gente muy buena, hay que estar ahí. Hay que ver las relaciones personales entre cada uno de los trabajadores. Hay que ver, optimizar costes. Hay que, bueno, es un trabajo muy minimalista de muchas cosas, de insistir, 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 volver a ver con el equipo. Y cuando todo eso funciona, pues los números vienen. Bien, evidentemente el padel es un mercado en situación de boom mundialmente y hay un mercado brutal para todos los players, de hecho. No es un tema de competencia de yo gano yo o gana la competencia, sino que hay mercado para todos. Y trabajar en encontrar cómo llegar al cliente, posicionar tu marca. Como tú dices, somos multimarca, la gente busca un producto, pero sí que hay una lealtad y es un deporte muy de comunidad en el cual, pues, se puede conseguir hacer la cercanía al cliente. Y esa es la clave del éxito, el equipo, número uno, entender y hacer entender a todo el equipo que, oye, desde el primero que saca el paquete hasta la persona que hace la parte de marketing o la persona que se dedica a las compras, es fundamental esa cadena para que todo vaya. O sea, que haya producto en la web, que la persona lo encuentre fácil en la web, que se lo enviemos rápido, que esa persona deje una review, que se lo comente a sus amigos. Pues, oye, de repente te compras una pala en Indonesia, si el indoneso, no sé cómo se dice, una persona en Indonesia, pero si esa persona está contenta, juega al padel con otras cuatro en Indonesia que no saben dónde comprar, si le hemos enviado rápido o se le ha roto y le hemos podido ayudar con un cambio o cualquier cosa, ese es el marketing más potente y esa es la forma del crecimiento que estamos teniendo y eso es lo que hemos experimentado en Valumano y eso es lo que estamos experimentando en Padel, que funciona brutalmente. Me parece espectacular y me surgen más dudas por aquí. Has hablado un poquito de marketing. El tema logístico, ¿no? Porque lo lleváis vosotros internamente, ¿no? Tenéis un almacén logístico. Ayer compartía yo un pensamiento que escuché en nuestra Product Hackers Conference la semana pasada que tuvimos en Madrid y alguien, bueno, alguien ha estado, hay una mesa redonda de e-commerce que está hablando sobre eso, que el e-commerce al final es un negocio de operaciones, no es un producto de marketing, sino que es un negocio de operaciones, ¿no? A nivel de operaciones, ¿cómo lo lleváis? Tenéis la logística interna, el fulfillment y todo este crecimiento tan rápido que a veces supone de tener unas estanterías y los productos casi que muy manual, a, oye, cuando esto comienza a crecer, pues hay que meter tecnología, hay que tener un RP o un sistema de gestión de almacén o un SGA muy optimizado, equipo de IT porque toda la logística, la gente se cree que la logística son personas caminando, que sí lo es, pero también hay mucha tecnología detrás, mucho equipo informático viendo que las integraciones con proveedores, con transporte, con que los pedidos se generan las etiquetas bien, con saber dónde está cada producto en la estantería y cuándo hay que volver a comprar. O sea, creo que tú como CEO de la compañía puedes contarnos mucho por aquí y muchos aprendizajes de estos últimos años. Bueno, total, de hecho, para esta pregunta me encantaría que viniese mi mano derecha y te contestase más porque es el auténtico genio de toda esta parte. Director de operaciones, supongo, ¿no? Director de operaciones logísticas y, bueno, hace de todo, es un crack. Pero, bueno, dentro de lo que yo veo desde lejos, porque al final ya te digo que esta parte ha sido súper delegada y en plena confianza con mi compi que lleva mil años conmigo, es fundamental, o sea, lo que tú dices, al final nosotros escalamos, hemos pasado de estar en casa de mi padre, teniendo todas las habitaciones ocupadas, a pasar a una oficina, a coger la oficina y la de enfrente hacer un agujero para conectar las dos, a coger un almacén más grande y, pues, es que lo que tú dices, de repente te pones en que es un almacén y tienes que gastarte, pues, 30.000 euros en estanterías, luego tienes que pensar el software que le metes detrás, pues, nosotros hacemos una migración a Shopify, lo juntamos con SendCloud, entonces, pues, ordenamos todo por pasillos para poder hacer el picking lo más óptimo posible y que venga toda una sala de almacén, de, perdona, de empaquetar, ver de qué forma hacerlo más rápido, por otro lado, como he dicho, hacer las compras, ver en qué punto tienes que hacer compras de cada uno de los productos para no quedarte nunca sin stock, pero a la vez que la rotación no se te quede demasiado largo porque al final es dinero que está parado, es una mezcla de un montón de variables que parece muy fácil porque si tú y yo ahora encontramos una tienda de palas, compramos las 10 palas más importantes, las almacenamos fácilmente y vendemos, ok, pero eso no es un negocio grande, un negocio grande es poder ofrecer todo el catálogo de los proveedores que tienes, poder tener stock y valorar cuánto tienes que comprar, conociendo también al proveedor, porque hay proveedores que tienen stock siempre y hay proveedores que no puedes reponer, entonces, tienes que valorar todo ello, saber un poco cómo ese óptimo no tiene una fórmula exacta, o sea, no es una fórmula, como tú decías, de repente creemos que ya funciona y de repente se cae SendCloud y hay que hacer las etiquetas prácticamente manual o antes hacíamos, ya te digo, hacías el picking, ahora lo hacemos con pistolas para que haya mucho menos fallo, evidentemente bajas el fallo, pero tienes que, todos los productos a lo mejor estaban sin código de barras, tienes que escanear todos los códigos de barras, de repente hay cajas que no se han subido, hay miles de fallos que día a día, y es un poco la pregunta que me has hecho antes, la he ido un poco, es no bajar la guardia, tener un equipo muy bueno, la verdad es que en logística tenemos un equipazo, o sea, tanto ya tengo mi mano derecha, pero debajo tiene un equipo brutal de gente súper motivada que lleva mucho tiempo con nosotros y que vive el negocio como si fuese suyo y creo que hacemos lo posible para que lo sientan así y que disfruten con nosotros este viaje, que es precioso ver que hay gente que lo lleva en el corazón y que se sienten parte de ello, es muy importante. Luego, pues, como hablamos, la logística interna, ahora empezamos a valorar tener logística externa, bueno, vamos a empezar a externalizar parte del negocio, tenemos otra web que es oxdogpad.com, en la cual pues vendemos material de Oxdog, que es una cualianza que tenemos con una empresa sueca para material de palas y demás, una de las marcas más elegantes, top de tecnología, diseño del mundo del pádel, eso lo vamos a externalizar porque es que llega un punto que es que el almacén, aunque hace un año pensamos que nos iba a dar, pues ya nos da, entonces tenemos que empezar a sacar cosas, vamos a sacar tanto la parte de Oxdog como la parte de balón mano, almacenes externos, ver cómo funciona y pues valorar si en un futuro o ir a una nave mucho más grande o mantener partes externalizadas y partes in-house, como todo es una parte de aprendizaje, o sea, es día tras día aprender y estar muy dispuesto a asumir cambios, ya te digo, llevamos un año con Shopify y han sido una barbaridad de cambios que también nos han hecho poder, pues lo que decimos, cuando empezamos con el proyecto de Shopify a lo mejor estamos facturando al año 5 millones y este año vamos a hacer 20, o sea, hemos hecho un por 4 en 2 años, entonces, si no llegamos a hacer esos cambios correctos con Shopify al día de hoy no podríamos hacer en un día 500 paquetes, es que petaría a la gente porque no tendríamos todo tan automatizado y como dices, no habríamos metido esa tecnología y no sería tan fácil. Últimamente, en varios de los episodios, hace poco entrevisté al CEO de Morrison, que es una tienda de moda y también justo comentaba lo mismo sobre Shopify, no sé, vamos a tener que pasarle una factura a Shopify por todas las reseñas que nos dejáis por aquí. Bueno, puedo hablar muy bien, hay cosas que evidentemente son más complicadas, pero en general nos ayuda mucho, es muy caro, lo que valoro es que el precio de Shopify Payments es muy caro y la atención en ese aspecto es algo que tendrían que mejorar, el resto no falla, no se cae, te olvidas de tener un servidor, te olvidas de los picos de... Hay un coste de oportunidad, ¿no? Y ese, claro, total. El tema de, de repente, viene Black Friday y te llaman del hosting y dicen, o hacemos un cambio mañana o en Black Friday puedes quemar la máquina. Pues, es un problema serio, ¿no? Y con Shopify, pues, eso te olvida, creo que nos ha caído la web en, en un año y pico, nos ha caído la web y es una maravilla. O sea, olvidarte de eso como, o de repente tocas algo y falla algo en PrestaShop que no tiene nada que ver. En ese aspecto, pues, hay que ser realista, hacer muy buen trabajo, tengo quejas sobre cómo cobran, me parece que es un poco abusivo, pero por el resto muy contento con Shopify y yo recomendaría empezar con ello, pero sí que el tema de pagos y cobros es un tema importante a tener en cuenta y que creo que tiene que pulir todavía. Genial, ¿no? Y la experiencia de los CEOs de compañías es lo más importante, pero bueno, todo el tema de ayudar a la conversión, del crecimiento y demás, supongo que, claro, ahí hay un coste de oportunidad importante y hay que tener un planel y saber que, y tener mucha data y analizar el balance, ¿no? Entre lo que se paga y el valor que aporta y demás. Vamos un poquito también a hablar sobre, oye, qué palancas o qué aprendizajes o cuáles crees que han sido las palancas que te han ayudado a crecer en Padel Pro Shop este último año y qué errores habéis cometido, ¿no? Porque nos gusta también un poco aprender de los errores de los emprendedores. Los éxitos son muy bonitos siempre contarlos pero se aprende muchísimo de los errores cometidos así que, bueno, supongo que tendrás alguno en mente porque todos los tenemos. Pues, por empezar por... Primero vamos con las palancas, con los aprendizajes que te han ayudado a crecer y luego ya vamos a los errores. Bueno, esta foto un poco unido si dijese en un error porque es cierto que llevamos un año como muy, muy bueno. Diría mini errores pero un poco creo que todo va unido a cómo hemos crecido tan rápido, ¿no? Pues crecer tan rápido un poco lo que te decía hace una buena estrategia de publicidad tanto en Google como por ejemplo en Navidad hicimos una campaña bastante potente con una... la pantalla de Callao tuvimos un... una fachada entera en Madrid pusimos publicidad en Barcelona y eso pues al final se ha notado mucho y luego pues por supuesto optimizar al máximo la publicidad tanto en YouTube Google bueno Facebook e Instagram toda esta publicidad optimizarla al máximo para poder conseguir llegar a la mayor cantidad de gente es la forma la palanca porque al final nosotros económicamente hacemos todo bootstrapping hoy por hoy no tenemos ninguna inversión externa entonces también tenemos que medir mucho en que invertimos porque no podemos malgastar dinero no tenemos una caja con mucho dinero de alguien que nos permita crecer y además al ritmo de crecimiento que llegamos todo lo que vamos ganando va yendo a producto o sea es para tener más producto en stock para poder vender más rápido no es que necesitemos mucho más producto pero sí que como llevamos un crecimiento necesitamos tener más stock para poder tener porque la rotación por muy rápida que sea necesitas tener unos stocks con todo esto pues bueno el error pues al crecer tan rápido creo diría que descuide el año pasado el beneficio fue como no miramos en qué gastamos y cuando salieron las cuentas el año pasado sacamos un beneficio del 2,5 3% con un crecimiento brutal del ciento y pico por ciento pero en ese momento en enero fue un momento de vamos a sentarnos la chica que lleva contabilidad el chico lleva marketing el chico lleva logística y vamos a analizar en qué gastamos en dónde estamos tirando dinero en dónde podemos ajustar que a la vez queremos seguir creciendo como te digo en estos 6 meses hemos crecido otra vez un ciento y pico por ciento comparado con el año pasado pero vamos a analizar en qué estamos gastando y en dónde estamos tirando dinero entonces si tú dijiste un error es hemos tirado bastante dinero pues posiblemente en no apretar en algunos proveedores en no ver dónde estábamos gastando dinero que a lo mejor nos estaba utilizando y creo que ha sido una oportunidad porque yo me senté en enero y hemos dado beneficio bien no hemos ganado dinero no no hemos ganado mucho dinero como queríamos pero también fue como una torta de realidad que agradecí y fue por fin algo que y en este semestre todavía no tenemos las cifras cerradas pero creo que vamos a llegar a un 10% de beneficio por lo tanto hemos conseguido entre enero y febrero con los cambios que hemos hecho de conducirlo pero es muy normal que de repente pues eso vas a toda mecha gastas en publicidad en un sitio y de repente la publicidad no está optimizada o hay fallos en los cuales no te paras a pensar porque curramos ya 12 14 horas diarias y de repente pues dices bueno pues como está habiendo mucho ingreso me da un poco igual los gastos y de repente pues tienes que parar y decir oye el crecimiento está muy bien pero la pela es la pela o sea al final si el negocio no da dinero no tiene sentido y no puedes ir con márgenes del 3% porque con cualquier variación se te puede ir al garete entonces fue como el error de no haber el año pasado hecho tirar mucho dinero en publicidad a mansalva con retornos de inversión no tan interesantes pagar sobre costes en transporte bueno valorarlo todo y una vez valorado decir oye pues como seguimos creciendo muy rápido vamos a hacer estos optimización de gastos y corregirlo al final soy una persona que prefiere cometer errores pequeños todo el rato a tener que estar pensando demasiado las decisiones porque si no no puedes crecer rápido tienes que tomar un poco la intuición tener emprendedor creo que como emprendedor tienes que tener una intuición tener en cuenta la gente que es a tu alrededor de confianza y poder hacer preguntas o consultas rápidas pero la mayoría de temas hay que trabajar muy rápido porque si no se pierden las oportunidades hay falta saber cuándo parar y tomar las decisiones correctas pero también saber cuándo hay que tomar una decisión por intuición y si te equivocas reconducirla oye no pasa nada volvemos atrás normalmente las decisiones no son A o B y si te vas a blanco siempre va a ser blanco o negro sino que oye pues me voy a blanco pues de repente me tengo que volver a negro porque es mejor para la empresa esto y merece la pena equivocarse si lo haces por un fundamento de esto creo que va a ser bueno para la empresa pues me equivoco pero tomo al día muchas decisiones y es mejor tomarlas rápido desde mi punto de vista sobre todo cuando eres una startup ventas, crecimiento y si tuvieras que hablar un poco más sobre el P&L de PAL ProShop esos errores cometidos qué cosas qué tres decisiones más importantes crees que han ayudado a que ese beneficio pase de un 2 y algo a un 10 este año por aterrizarlo un poco más y ver eso sí creo que el primero es el gasto en publicidad el gasto en publicidad medirlo bien ver dónde estábamos tirando dinero estábamos teniendo una cantidad de sesiones que entraban y teníamos rebote pues todo el análisis del gasto en Google y en Meta creo que sería el número 1 vamos seguro sería el número 1 el número 2 me iría al transporte gastamos mucho enviamos mucho internacionalmente entonces hemos reducido muchísimo el gasto de transporte hemos visto en qué franjas estamos perdiendo dinero entonces cobrarle más al cliente y luego aparte apretar a los proveedores para poder reducir y el número 3 es tener una una compañera que se dedique a revisar que nos cobran bien las facturas de material no digo que haya maldad en ello pero sí que te diría que una de cada 3 facturas a día de hoy a lo mejor no pero al principio una de cada 3 facturas tenía un error y no antes el error era a favor siempre del proveedor parece una tontería y pensamos que todo está muy bien pero al final es un mercado en el que los precios son muy volátiles y hay muchos cambios entonces hay que estar apretando al proveedor todo el rato pero a lo mejor esa comunicación de yo he hablado con el director comercial o con el comercial de mi zona hemos llegado a un acuerdo de esta pala vale 50 y por no fijarte en las facturas esa pala te la cobraba 70 entonces claro estás perdiendo 20 euros por pala que ya en el pianel es brutal y eso quizás esa la pondría segunda fíjate si tuviese que cambiar el transporte ha sido importante pero esa persona constantemente que ayer tuve one on one con ella y la felicité porque nos ayuda muchísimo en el pianelo al final hay muchísimos fallos que aunque sean pequeños pero oye si vas ahorrando 500 euros por factura al día pues imagínate es una barbaridad de dinero que no se hacía antes tremendo como se va el dinero en un negocio cuando no hay ese control exhaustivo me decía hace poco exacto un amigo un amigo emprendedor de un e-commerce también me decía hace poco que su primer fichaje fue un CFO o sea un director financiero que llevara al día todo el control este de gastos de transporte incidencias facturas facturas en transporte hinchadas por kilometrajes cosas que se podían optimizar con otra agencia porque está en ese lugar es más cara facturas hinchadas por cosas que eso que negociaste un precio y ese día el que emitió la factura pues no te puso el descuento que te correspondía lo que sea y al final ahí dices tío es que tengo el EBITDA del año en juego por todos estos errores cuando facturas 100 millones y pierdes 5 pero ganas otros 5 dices bueno he ganado 5 millones pero si facturas 4 y ya la cantidad no es tan cada euro cuenta cada euro o sea y luego ahora que se me ha ocurrido otra cosa es algo que podríamos hacer todos en nuestra vida diaria que es coger nuestra cuenta bancaria y decir oye que suscripciones tengo que no tienen sentido porque hay un montón necesitas pasar a un día a ver tu cuenta bancaria y de repente decir ostras sigo pagando esto 5 euros al mes o sigo pagando esto pues un poco lo mismo hicimos la incluiría también como coger y ver todos los gastos y decir oye esto lo estamos usando aunque sean 20 euros pero bueno 20 euros al año o sea 20 euros a 12 meses son 240 oye si lo quitas en 10 son 2.400 euros que ojo eh pues con eso pagas un sueldo es que y por qué tengo que pagar 2.400 euros en vez de que vaya mi piano como profit como un gasto absurdo pues eso también creo que cada año cada tal hay que pararse y hacer una revisión de los últimos 3 meses casi extracto por extracto que te lleva 6 horas sí pero son 6 horas yo diría que son las 6 horas más rentables que puedes hacer una empresa la verdad porque como tú dices es que una persona que controle bien oye que gasto estamos teniendo es fundamental sí total al final es como oye a corto plazo contratas a una persona para eso y parece que es como un gasto que tienes que hacer pero a medio plazo es el control de la empresa son los beneficios y te va a aportar muchísima más rentabilidad controlando eso que ahorrándote ese salario digamos totalmente alineado con eso vamos un poquito a pasar sí, sí, sí perdona no sé si tenías algo más que aportar referente a eso pero claro es que el tema financiero en un e-commerce es prioritario la base y has tocado tres temas súper importantes transporte o sea compras transporte y la inversión publicitaria o sea agujero negro inversión publicitaria si no se controla bien y todo lo demás gastos operativos que al final son operaciones sí y luego pues bueno entonces nuestro P&L por ejemplo pues el el capital humano el equipo supone aproximadamente un 5% evidentemente puedes optimizar pero creo que hay que tener contento al equipo hay que dar un poco cancha ahí y no es tan no sé creo que se puede recortar de otros sitios mucho antes que poder tocar sueldos o algo así creo que es más importante que la gente esté contenta esté motivada a que la gente pueda vivir bien porque si puede vivir bien y está contento en tu empresa pues se van a quedar contigo el resto es que ya no hay mucho mal gasto nosotros el 53% creo que es material publicidad se nos va el 15% en transporte se nos iba aproximadamente el 17% no el 15% también bueno más o menos al final pues te queda un margen es aproximadamente eso yo te digo este año claro no esperamos que sea alrededor del 10 un poco mi idea mi objetivo era el 12 a final de año y creo que podremos llegar a ello y luego otra parte es tener negociación con proveedores y poder calcular tus costes es un poco separado esto pero imagínate decir oye tengo mis proveedores ahora sé mis costes sé lo que vendo ¿cuánto gano porcentualmente? pues con este gano el 30% con este gano el 20% y con este 18% pues al del 18% al del 20% que decir oye si quieres que sigamos vendiendo tanto necesito que me hagas más descuento y sobre todo cuando estoy creciendo tanto hay marcas que son muy duras con ese aspecto y que ves que hay otros proveedores que a otros competidores están mucho mejor y es difícil de negociar la verdad igual que hay otros que pues lo entienden y dicen oye vamos a hacer estrategias conjuntas vamos a ver cómo vamos a crecer pero te puedes encontrar de todo o hay gente que se aferra mucho a no no hay más margen no hay más margen no hay más margen y y y hombre no hay más margen pero vamos a buscar una solución o vamos a y y a veces hay que decidir oye pues a esta marca le damos menos protagonismo porque no 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 es rentable y por mucho que el mercado la demande pues aunque esté muy en hype si no si no es rentable para la empresa no no es interesante y para cambiar billetes no estamos es cierto que pues bueno a lo mejor hay que decir oye una marca top si no me está dando la rentabilidad pues solamente compro los productos que son estrella para captar clientes pero no no le meto todo el catálogo mientras que aquí me da un súper margen y le meto todo el catálogo y le ayudo al máximo y dentro de lo posible cuando me pide una mano le echo una mano creo que esto es como una relación humana tampoco hay que buscar muchas tres patas al gato ¿no? es buscar con quien me llevo bien quien me hace la vida fácil vamos a aunque hay buen rollo y vamos a ayudarle a que le vaya bien al que hay buen rollo dentro de evidentemente no no achicharrar al proveedor pero sí que si podemos sacar buen margen y a ellos le va bien vamos a vamos a apretar con esas marcas que nos ayudan que bueno interesante vamos un poco a hablar sobre vuestra visión de negocio ¿no? al ser un negocio bueno multimarca antes lo mencionaba al principio y tú dijiste algo muy interesante que me he querido traer ahora que era el tema de la lealtad ¿no? o sea ¿cómo cómo consigues lealtad? ¿cuál es vuestra visión de hacer marca? he escuchado algún CEO de otra compañía multimarca decir que el branding no existe ¿no? y ir muy a performance no sé vosotros toda esta parte ¿cómo la gestionáis? bueno son decisiones supongo que dices vamos a performance trading yo los admiro ¿a qué te voy a decir? ellos van a performance y no a branding pues cada uno nosotros desde nuestro punto de vista sí que vamos a branding creemos que al final lo que buscamos es que dentro de la comunidad de Padel por hablar la vertical más fuerte nuestro la gente hable de Padel Pro Shop hable de no son solo unos vendedores sino que son la tienda a la cual entiendo de qué hablan son especializados son quiere tenerse pelas novedades evidentemente el precio es muy importante pero no es la base fundamental igual sí que somos los primeros que comparamos el precio y demás para que no haya una diferencia con la competencia pero intentamos eso que dentro de nuestra casa como cuando hablan de un restaurante en la casa dentro de nuestra web pues tengas detalles como poder meterte en el apartado del mejor jugador del mundo y ver qué materia lo utiliza tener siempre todos los productos que usan los top 20 jugadores bueno dar toda esa variedad para ser capaces de desarrollar y que el cliente se sienta a gusto dentro de una web al final pues dentro de una web muy generalista que va solo a performance no sientes ese sentimiento me estoy comprando algo en una tienda que detrás tiene gente que le gusta el padel que ama lo que hace y que se enfoca mucho en decir oye te enviamos muy rápido te vendemos bien te tenemos la variedad siempre evita un poco ese punto de mercadillo que funciona muy bien como dices en performance funciona muy bien tener todas las marcas y ofrecer todo pero yo busco más que la persona que entre en nuestra web y vea palas pues que vea las 10 marcas top que yo ya le haya hecho esa selección para poder salvarle tiempo y que tenga una experiencia usuario gustosa bailar por dentro de una navegación de palas y encontrar cosas que le gustan y no tener que ver 17 palas que a lo mejor no están en stock que son palas de gama mediana de marcas que no se venden sino que le enseñe pues eso que vaya a ver Adidas vea Knox vea Bull Paddle y diga pues esta me interesa pero que no le haga perder mucho tiempo con mucha material más flojo de cara al consumidor que no le interese tanto sino que que centre su tiempo y pueda disfrutar de una navegación interesante y haga la compra fácilmente vale y crees que hoy en día si alguien quiere lanzar un e-commerce de cero multimarca tiene oportunidad de de competir o o ya o ha de especializarse en un nicho una marca en concreto lanzar su propia marca como lo ves esta parte bueno hay que ver cada uno de los casos me encanta ver ideas y a partir de una idea desarrollar y ver qué opciones hay pero siempre se puede hacer de todo o sea hay empresas que desde la nada crecen súper rápido y yo creo que cualquiera puede hacerlo sobre todo si hay ganas motivación y ganas de hacer las cosas de una forma mejor diferente sería la leche pero en un mercado como el e-commerce hacer algo diferente es complicado es guay cuando alguien lo consigue pero coger un sector y decir oye es que voy a hacer mejor que lo hace la competencia hombre si te vas a pegar con Zalando el primer día pues te va a costar evidentemente en un sector tan generalista pero con ganas se podría luchar hasta en el sector de la moda que es más competido yo creo que no no tiene porque sea un problema conseguir esto creo que se puede hacer perfectamente y y animo a que todo el mundo se ponga a competir tanto en padres como en cualquier otro deporte porque la competencia es buena la competencia con ganas y con ideas distintas es muy buena y hay mercado para todo el mundo o sea el mercado online es si me dices hace unos años yo no me podría creer pero ahora empiezo a entender las magnitudes que se mueven diariamente en palas de pádel y nosotros yo sigo pensando que tenemos a lo mejor el 1 o 2% del mercado del pádel y ya es una locura lo que vendemos imagínate lo que es el mercado como la ropa o el mercado como no sé la alimentación últimamente he escuchado podcast de Mercadona Tech es que es tan brutal solamente con aprovisionar una ciudad es que es tan brutal la cantidad de pedidos diarios que se pueden manejar que es interesantísimo yo creo que hay mercado para todos si hay que saber qué es lo que haces bien qué es lo que puedes hacer mejor o que la competencia o qué puedes aportar a algún mercado si lo encuentras es cuestión de tiempo y de ganas y de persistencia llegar a triunfar en el mercado online y ahora antes mencionábamos hasta hablando vosotros tenéis ver venta a través de marketplaces o es todo en la web propia vendemos en Amazon como marketplace es algo que quiero desarrollar que me gustaría pero al final es cierto que el gran problema de los marketplaces es el margen que se queda que te queda un margen muy reducido pero sí que es algo que quiero ver cómo poder desarrollar y mejorar es una vertiente que hemos tenido Amazon desde el principio y no es más del 10% de nuestra facturación pero es algo que creo que tiene mucha potencia y que tenemos que entrar a valorar y sería como algo de las cosas que quiero seguir mejorando que bueno y hablando un poco sobre la marca y esta visión de negocio el tema del marketing a nivel de contenidos tenéis alguna estrategia invertís en contenidos creáis comunidad etcétera o o se limita a pues promociones y demás bueno el marketing utilizamos un montón de canales vale no es que tengamos un canal tenemos tanto los canales orgánicos como Instagram principalmente como red social número uno aunque utilicemos TikTok y demás pero hoy por hoy Instagram es la red social que a nosotros mejor nos funciona o que eso consideramos donde transmitimos más imagen de marca donde podemos acercar al producto al cliente luego evidentemente como marketing está el SEO que evidentemente es un mercado de guerra poco a poco y entramos llevamos solo 4 años en el mercado entonces competir con jugadores que llevan más tiempo es bastante duro luego trabajamos como dices pues anuncios en referals en influencers utilizamos mucho influencers tenemos varios influencers que al hacernos un referral tienen código de descuento y con eso monetizan y la verdad es que eso nos funciona muy bien bueno es una mezcla de muchísimos canales que al final no te puedo no me puedo centrar uno en uno desde el marketing youtube es una barbaridad de canales al final que es lo que buscamos que el cliente aparte de comprarnos y volver que se vaya acordando de nuestra marca en todo el proceso intentar inducirle a padre pro shop padre pro shop padre pro shop y recalcarle que es lo que hemos hecho bien cuando enviamos un pedido pues dentro del flyer decirle mira te ha llegado 24 horas o todo lo que podemos desarrollar para que el cliente se vaya poco a poco fidelizando porque al final ya te digo la mejor fidelización es dar un buen servicio a los clientes que tienes y que ellos hablen bien de ti creo que es el marketing más honesto y que si realmente funciona es el más fiel entonces bueno es un poco pero ya te digo atacamos tantos canales que si quieres que comentemos alguno en especial encantada de entrar en detalle pero son grandes y varios bueno me encantaría profundizar un poco más en Instagram se habla mucho de que a nivel orgánico ha caído muchísimo y que a las marcas les cuesta crecer como lo hacían antes y me ha gustado saber que es vuestro primer canal ¿no? como nuestro primer canal de redes sociales nuestro primer canal de redes exacto nuestro primer canal es Google sin duda o sea el que más tráfico nos trae pero a nivel social para conectar con la audiencia a nivel más social y tal entiendo que es Instagram si es Instagram correcto bueno la parte orgánica ha caído brutalmente o sea hace 3 años aquí Instagram ha recortado muchísimo y se centra mucho en otro tipo de contenido más humor o shorts o todo esto pero al final es donde está la gente donde la gente pasa muchas horas y si consigues tal con la clave del éxito es fundamental y luego está la parte de paid que bueno hay es una parte del funnel que si lo consigues cuadrar bien te puede dar ingresos muy interesantes y es algo que hemos estado optimizando y la verdad es que hemos conseguido matchear el público objetivo con nuestra inversión y nos está trayendo bastantes ingresos esa parte es un poco una mezcla de ambos juegos dentro de una misma plataforma la parte orgánica en la cual crecer es cierto que se ha convertido en algo muy complicado y conseguir ese engagement se ha hecho complicado y luego la otra parte que es la que comentábamos que es la parte de pago que si consigues matchear bien pues tiene resultados bastante interesantes que bueno una pregunta que no puede faltar la inteligencia artificial estáis haciendo algo estáis probando no sé si es que no 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 a día de hoy lo utilizamos como creo que la mayoría de los usuarios lo que sí que sé es que Shopify va a introducir inteligencia artificial creo que es súper interesante no sé si has podido ver el vídeo de lo que quieren hacer pero bueno al final es tener un chat dentro de Shopify en el cual le puedes decir búscame todas las fotos que la calidad sea mala intentan mejorármelas buscando la misma haciéndolas un png a través de ostras esto puede ser revolucionario a nivel de e-commerce creo que puede ser una locura porque va a poder ayudar haciéndole proms a solventar errores o mejoras en la web muy rápido por el resto creo que tenemos que desarrollar sobre todo para la parte de compras y demás puede ser muy interesante trabajar con con la inteligencia artificial pero a día de hoy no estamos utilizando grandísimas cosas para porque no he encontrado la utilidad sobre todo ya te digo estoy esperando mucho con muchas ganas esa beta de Shopify para poder ver porque ahí creo que al final lo que yo veo es tenemos una plataforma que es ChatGPT o otras tantas que está bien pero no te conecta a Shopify entonces tú tienes que ser el puente intermedio para poder utilizarlo entonces si se introdujera dentro de Shopify pues es súper interesante y luego sí perdón hay otra cosa que utilizamos que es en el chatbot creo que hay una parte ya que utiliza inteligencia artificial como el recomendador entonces por esa parte también funciona interesante estamos esperando yo creo que estamos esperando todos a ver esto que va a sacar Shopify internacionalización antes me contabas que el volumen grande de la compañía está diversificado en muchos países como en qué países cómo conseguiste ser relevante en países donde no te conocía nadie cuál es la estrategia internacional qué volumen tiene cada país todo lo que nos puedas contar por aquí me parece súper interesante también saber desde qué momento internacionalizaste si desde el inicio o o sea porque hay gente que se hace global desde el minuto uno y luego está la gente que piensa son como dos corrientes global minuto uno versus me posiciono en España como un líder y luego salgo ¿no? entonces bueno por aquí lo que tengas que contarnos va a ser súper interesante bueno yo yo siempre he sido si tengo una web vendo a todo el mundo o sea esa es mi mentalidad o sea poner freno a algo luego ya nos especializaremos o haremos marketing en un sitio u otro pero a mí si me viene un tío me quiere comprar de Bangladesh le vendemos a Bangladesh si quiere comprarme de Australia le vendemos a Australia o sea quitando restricciones que nos pueda poner a una de las marcas vendemos a todo el mundo para su precio de transporte y ya está o sea al final es hacer una una cuenta de gastos de transporte por país por peso y ya está entonces yo siempre sigo de abierto totalmente me preguntabas un poco cómo está nuestra facturación metiéndonos en Padel te diría aproximadamente el 50% está en Europa 25 en España 25 en el resto y el otro 50% es en el extranjero por no ir demasiado al detalle de países pero te diría que Latinoamérica puede ser un 25% y el resto del mundo pues Emiratos Árabes Asia África puede ser otro 25% más o menos dentro de nuestro pastel creo que España cada día gana más ya no es un 25% pero bueno por hacer una tarta un poco cuadrada es Europa 25% España 25% Sudamérica 25% el resto del mundo 25% aunque ya digo que España cada día no está empezamos a tener más marca en España y estamos creciendo solamente que en España hay mucha competencia en lo que es en el mundo del padel de Wallapop de gente que vende en maletero y entonces es complicado y luego por otra parte veo que Europa está creciendo bastante tanto Italia Francia Holanda Bélgica estos países nos están yendo bastante bien y Alemania que tengo bastante contacto son países que creo que poco a poco Europa en el pianel se convertirá si todo va bien yo espero que este año cerremos en 60 cuando hablo de Europa Europa más España espero que sea 60 70% porque al final el coste de transporte es más económico tenemos menos problemas con ciertas marcas y al final es mucho más fácil acotar el mercado pero bueno también tiene que crecer el padel en toda Europa que lo está haciendo pero tiene que seguir con eso me preguntarás algo más interesante del tema internacional no sé me salta algo ¿cómo consigues ser relevante en algunos países o muy residual en cada país? bueno hay países que son más relevantes o menos al final la estrategia es prueba y error en Google normalmente es la hacemos publicidad en un país vemos si funciona o no funciona lo dejamos lo subimos lo bajamos y luego también al final es un deporte muy nuevo entonces no hay top of mind entonces la gente va a Google y busca entonces creo que es la forma más rápida y luego si podemos con influencers pero claro te pongo un ejemplo imagínate Alemania ahora estamos mirando qué influencers hay en Alemania influencers de padel en Alemania no hay proteantes nada o sea nada entonces claro ¿cómo entras en un mercado como el alemán que es un mercado que en el momento que explote el padel pues aparte por Google te puedes poner club por club hacer publicidad y demás pero se tarda es un curro bastante duro entonces la mejor forma nuestra es abrimos con Google países probamos si funciona o no funciona vemos por qué puede funcionar o por qué no y hacemos la inversión lo mismo con meta pero al final la principal inversión cuando una persona no sabe lo que quiere y no es tan fácil acotarlo es mucho más fácil por la parte de Google por el search que de otra forma hablemos sobre las cifras de la empresa facturación la evolución de la empresa si tenemos por ahí datos sobre la recurrencia ticket medio cosas que nos puedan ayudar a ver cómo es el negocio bueno tenemos ahora mismo en padel un conversion rate cercano al 1 hemos ido creciendo la verdad que durante todo este año esperamos temer año en aproximadamente 1.3 1.4 lo cual sería la bomba para lo más no tenemos por ejemplo un conversion rate muy 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 superior porque al final estamos súper fidelizados estamos especializados en un mercado como es el español entonces ahí la verdad es que muy superior datos económicos de la empresa que me decías bueno te digo en 2020 facturamos medio millón 2021 1, algo si no me equivoco 2 y medio no perdona medio 2 y medio 5 10 y este año esperamos 20 ese ha sido el crecimiento medio 2 y medio 5 10 20 entonces claro estamos haciendo por 40 en 4 años creo cual es una locura a modo de crecimiento y por lo que forecasteamos el año que viene esperamos crecer otros 10 millones si todo sigue el plan entonces bueno ya empezamos a hacer planes a largo plazo cosa que antes no hacíamos sino que antes era vivir el día a día ya empezamos a ver cómo crecer a largo plazo y bueno viendo un poco cómo invertir cómo hacer todos estos datos para conseguir lo que tú dices la fidelidad cómo conseguir que los clientes sean más fieles trabajar mucho el email marketing trabajar mucho las reviews para que la gente te deje la review conseguir que tengas la review porque creemos que el producto que damos el servicio sobre todo es muy bueno entonces cómo conseguir que el cliente nos desa review cómo seguir creciendo en Instagram y dar una imagen muy potente en Instagram con entonces todos los datos al final te hacen eso que la vuelta del cliente o la afiliación del cliente sea alta y entonces la mejoría en datos será total que bueno y en cuanto al equipo cómo está estructurado el equipo cómo ha ido creciendo estos años bueno ahora mismo el equipo está estructurado tenemos principalmente en la parte logística como te he dicho mi compañero que tiene bastantes equipos a su cargo tanto el equipo logística luego la atención al cliente que está a la par con él para poder desarrollar todo lo que es porque también en la atención al cliente hemos medido un montón de innovaciones estamos desarrollando para tanto reclamaciones cambios devoluciones como hacerle al cliente que tenga el seguimiento lo más sencillo posible porque la gente recibe un email pero aún así te escribe y te pide oye dónde está mi seguimiento la gente somos vagos y entonces buscamos lo más fácil ver cómo de qué forma pues optimizar todos estos procesos para la atención al cliente que sea muy cercana y a la par lo más automatizada posible luego tenemos un departamento de compras un departamento de financiero contabilidad y luego el departamento de marketing comercial en el cual pues tenemos la parte más de diseño la parte más de performance y la parte pues un poco de web digamos y un poco por seguir con la parte de equipo pues ver cómo tú has mencionado a lo mejor meter una parte de marketplaces dentro de la parte comercial estamos valorando pues posibles desarrollo de tiendas físicas ver cómo todas estas cosas pues engranarlas y seguir creciendo los equipos de una forma escalonada y que tengamos el tío sin despilfarrar que al final el piano lo nota pero a la par creando sobre todo talento me gusta mucho comentaban mis compis en marketing si hacemos la clase si fichamos gente que saca notazas al final todos los de la clase sacaremos notazas si contratamos gente que saca cincos pues nos acomodaremos todos a los cincos entonces creo que hay que ir a a buscar talento es algo que da el valor más el talento en equipo la gente la motivación en desarrollo y es algo que cuanto más crece la empresa más ves que tiene esa estabilidad económica y más ves que puede es fundamental para una empresa en el largo plazo esto que mencionas ahora del talento es una de las principales barreras barra retos de las empresas digitales o sea es muy difícil encontrar talento y por otro lado sobre todo retenerlo no sé si estarás de acuerdo conmigo pero pero hay un problema en este sentido a nivel España y el tema del remoto hace que pues sea más difícil retener al talento no sé sois una empresa remoto sois una empresa estáis en oficina como es la cultura de la empresa de Padre Pro Shop vamos a hacer aquí un poco de publicidad de talento sobre Padre Pro Shop yo te digo en general retener no hemos tenido problemas hasta el momento o sea no creo sea porque tratamos muy bien a la gente también supongo que viene por eso porque sí que he escuchado me cuesta encontrar el talento sí pero una vez que lo tenemos la rotación es muy baja nuestra empresa es bajísima te diría creo que porque la gente está a gusto porque tendríamos darle un cariño en la empresa y luego decías ¿cómo trabajamos? bueno tenemos oficina también tenemos la parte logística que bueno eso es almacén y es un poco diferente ¿no? la parte logística de la parte de oficina la parte logística tienen que trabajar in situ no se puede hacer remoto me encantaría poder darlo pero no no tenemos esa opción y luego la parte más de almacén o sea perdona de oficina sí que tienen un día de remoto y bueno si alguno tiene alguna casuística somos bastante flexibles para poder dar más remoto porque al final estar en la oficina suma pero tampoco es algo que sea vida o muerte ¿no? entonces somos flexibles en poder dar algún detalle en remoto no tenemos problema en ese aspecto pero a mí me gusta estar en la oficina a mí me gusta estar con la gente también me gusta sobre todo en la parte de marketing creo que se suceden cosas cuando estás en físico no es lo mismo estar en una pantalla que estar en físico y las ideas y de repente las conversaciones todo ello creo que es fundamental aunque luego también es cierto que el remoto viene muy bien para oye tengo que hacer curro de batalla 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 y no me estoy distrayendo con la conversación de uno o tal entonces creo que un poco el equilibrio está en lo correcto sí totalmente de acuerdo con eso yo creo que estar en oficina ayuda mucho a eso a que las cosas hay como más esa creatividad entre todos se estimula más pero bueno también no sé el tema del remoto y de presencial tiene que ver mucho también yo creo que con la edad de las personas el estado familiar que tienen si tienes niños si no etcétera te diría más complicada de escalar entender que tienes que estar muy cerca a todo el mundo como emprendedor tienes que ver un poco que le sucede a todo el mundo a tu alrededor y a veces es muy solitario porque de ti no se preocupa nadie y es algo que yo estoy trabajando me preocupo todo el día porque la gente o ver cómo pueden hacer para que ellos estén a gusto trabajando o conseguir lo mejor para la empresa pero tampoco perder de vista esto es un negocio por mucho que queramos ayudar ese balance es algo complicado y sobre todo cuando escalas tan rápido es complicado pero bueno se trabaja y como te digo trabajando trabajando se consigue y ahora me gustaría un poco conocerte que te conociéramos un poco más a ti sobre tu historia personal ¿de dónde te viene esto de ser emprendedor? ¿cuántos años tienes? ¿cómo empezaste en esto? Bueno yo por mi casuística he pasado todos los fines de semana con mi abuelo paterno el cual era emprendedor y me educó mucho en emprendeduría digamos con 12 años me regaló acciones de bolsa y todos los viernes llegaba y me ponía el bloomer o sea en la tele y me explicaba por qué subía o por qué bajaba una acción y a mí me resultaba como muy interesante mi abuelo explicándome no es que Iberdrola ha comprado no sé qué y por eso está subiendo y Endesa ahora ha sucedido no sé qué con Argentina y bueno pues eso me picó siempre mucho el de juez si con esto se puede ganar dinero yo me acuerdo que con las acciones yo le decía pues tenemos que comprar a vender esto a mi abuelo pues yo que se tendría cinco acciones mi abuelo tenía un papel y me decía sí, sí yo lo hago en el banco nunca lo haría evidentemente pero él me seguí y me decía mira eh has hecho buena inversión aquí o has hecho buena inversión y ahí pues ya me fue generando y luego con 12 años creo que también más o menos por la misma época pues yo hacía mi colección de cromos y de esta colección de cromos pues un día fuimos a una plaza en Madrid estilo el rastro pero solamente de cromos y yo fui a cambiar mis últimos cromos y de repente dijo eh si aquí hay cinco tíos que en los bancos se montan sus mesitas plegables y venden cromos oye tengo un montón de repetidos voy a venir el domingo siguiente y pues estuve tres años vendiendo yo me acuerdo la primera vez que llegué claro imagínate mi abuelo me lleva en su coche e imagínate la gente que vende pues era de una clase social o menos alineada o menos pudiente y en ese aspecto de repente que llegase un niño que le traía al abuelo el domingo con 12 años a vender sus cromos chocó mucho y la verdad es que me ayudó mucho a entender esa parte del niño que de repente se empieza a hacer amigo de los otros vendedores y al final conseguir una reacción estupenda con los vendedores que me iba el viernes y el sábado a comer a casa de los otros para que fijábamos precios de la venta de los cromos fue una época brutal de aprendizaje de gente de la calle el negocio cómo lo vive cómo busca las triquiñuelas para pues de repente me acuerdo que buscábamos dónde salían los cromos ir a la distribuidora de cromos para conseguir más barata las cajas que luego yo me he comprado cajones de cartas o sea de cromos para que te hagas una idea en un sobre te vienen 5 en una caja vienen 50 pues yo he comprado un cajón que eran 50 cajas de 50 y tenía 3 amigos que durante la semana nos dedicamos a abrir sobres colocarlos y luego para el domingo vender y el domingo pues llegó un momento que teníamos 3 personas vendiendo en 5 mesas de camping y fue increíble pues ya no solamente vendíamos cromos de fútbol sino que los de Harry Potter la Barbie o lo que se vendiese en aquel momento y estuve 3 años haciendo esto fue muy divertido luego ya pues la vida avanza y no podía dedicarle tanto tiempo y me dejó de interesar un poco pero me vino muy bien como vivencia para poder entender eso como otros vendedores que agudeza a la hora de negociar como entender al cliente claro imagínate que viene un padre con su hijo y te dice bueno el cromo de Raúl decías 5 euros y le decía niño como vas a cobrar 5 euros todo eso fue un aprendizaje brutal ya te digo pasé del niño que venía ahí con su abuelo a hacerme muy amigo de los otros vendedores a aprender de ellos como trataban con el cliente fue una grandísima oportunidad de eso de los 12 a los 15 años que me valió muchísimo y a día de hoy me sigue valiendo y creo que tengo esa innatez por esa vivencia y luego pues bueno he hecho otros muchos negocios hasta montar mío como hacer una fiesta de noche vieja que no repetiría nunca por el riesgo que tiene mi padre se va de vacaciones y me dice oye bueno y monto una fiesta de noche vieja y me aparecen 80 personas si llega a aparecer la policía se me habría caído el pelo pero bueno todo ese tipo de cosas que al final me llevó a montar mi empresa una empresita que poco a poco pues fui aprendiendo cómo era el mundo online y todo eso hace que a día de hoy pues claro cuando me he montado la de pádel todas estas vivencias previas te hacen tener esa agudeza o esos conocimientos para poder montar un negocio entonces claro cuando alguien me dice monta un negocio bueno a veces en la universidad digo monta monta tu prueba aprende haciendo cosas que es lo mejor que se puede hacer y que luego ya le digo yo empecé vendiendo palos de hockey que era mi pasión número uno y pasé de esos palos de hockey a vender balón mano que luego me puse a jugar balón mano y acabar en el padel o sea no tiene nada que ver una cosa con otra pero sí que tiene un nexo común de he probado hacer una cosa yo la primera mi empresa shop lo hice una semana en mi casa con fotos imagínate sin saber utilizar photoshop o sea toda una cutrada y no sabía ni lo que era posicionar en google y de repente pues empecé a hacer un curso de photoshop empecé a aprender lo que era poner los keywords en aquella época y de repente aprender todo en road sobre todo cuando eres joven no tienes responsabilidades no tienes tal es lo que animo a todo el mundo a arriesgar antes me preguntabas ¿hay mercado? hay mercado para todo el mundo de todo o sea es echarle ganas y decir venga voy a arriesgar mi tiempo realmente porque el dinero hoy en día no es un factor tan determinante porque se puede conseguir voy a arriesgar mi tiempo voy a dedicarle pasión y sobre todo hacer cosas que te gustan o sea yo cuando voy a comprar que me dedico a las compras de programas palas yo voy como un niño a ver qué palas nuevas tienen las marcas o sea luego metemos sí los datos lo que hemos vendido metemos la seriedad pero yo voy con ganas a ver las nuevas colecciones de las marcas a mí me apetece ver lo que va a sacar Adidas el año que viene o sea me encanta todo eso y creo que esa ese niño que va y tiene ganas de ver palas aunque luego metamos datos de qué se va a vender o qué no se transmite en la empresa se transmite en la empresa y esa mentalidad creo que ayuda un montón a poder desarrollar y a poder crear un negocio que funcione y con amor detrás qué bueno oye enhorabuena Johnny por todo este crecimiento tanto personal como profesional estos últimos años seguro que con ese empuje y esa pasión que le pones a lo que hace vas a llegar muy lejos yo coincido yo coincido mucho en eso que has dejado ver o entrever en tus palabras sobre el probar probar rápido probar rápido muchas cosas sin tener miedo porque bueno nosotros somos product hackers y somos una compañía que nos basamos en eso en el crecimiento a través de la experimentación ¿no? y a través de los datos es verdad que intentamos reducir la intuición y nos gusta probar pero basándonos en datos para ir encontrando aprendizajes errores y palancas de crecimiento así que muy alineado con con esa mentalidad que tienes de crecimiento oye antes de de irnos ¿en quién te inspiras? ¿y hacia dónde quieres ir en los próximos tres años con Padres Pro Shop? Uff inspiración bueno siempre he sido muy deportista o sea a mí me hubiese encantado ser deportista profesional o sea honestamente sería lo que lo que más me hubiese gustado entonces me gusta mucho pues la mentalidad de Nadal y su tío me es algo que me parece como la mentalidad del currar currar y currar y dejarnos de tonterías que que sucede mucho ¿no? como me encanta en ese aspecto luego pues me gusta mucho Steve Jobs como creador de producto quizás no como liderazgo pero como creador de producto creo que consiguió que cambiar la tecnología del hardware brutalmente y luego también del software por supuesto te diría que esos dos son ahora mismo mis máximos referentes evidentemente no he escuchado nunca a Mancio Ortega no he tenido la oportunidad pero me encantaría porque creo que sin hablar en público creo que prácticamente todo el concepto que ha hecho de cambiar la moda de la ropa aunque evidentemente tiene sus connotaciones negativas ecológicamente pero creo que es un visionario total y espectacular entonces te diría esos tres a día de hoy como español y luego ¿dónde veo Padre Pro Shop? bueno a día de hoy yo estoy muy entre dos barcos estoy con Padre Pro Shop full Padre Pro Shop yo lo que busco es eso que seamos la tienda referencia de la persona que quiera una pala de Padre creo que ya lo estamos consiguiendo como B2C tenemos una web que le carga muy rápido que es muy bonita que yo compraría si tuviese que comprar una tienda online a día de hoy compraría Padre Pro Shop o sea siendo totalmente franco y quiero que desarrollemos empecemos a desarrollarlo como una marca ver cómo poder hacer una marca de ello nos va a llevar un tiempo como hemos comentado hemos hecho un rebranding hace cuestión de un mes nos pasaba de ser una empresa que pues bueno empezó con un logo que ese logo lo hemos ido reutilizando desde la empresa que hace 14 años a ya tener una identidad de marca unos valores tener unos colores tener una tipografía utilizar todo en un sentido común y saber lo que tenemos que proyectar creo que es me encanta siempre me encanta citar cosas que me dicen vosotros erais un chiringuito muy bien montado y hemos pasado a ser una empresa y creo que me encanta que me digan erais un chiringuito muy montado porque los chiringuitos funcionan pero ya llega un momento que la madurez tiene que llevarte a ser una empresa y creo que ese salto es ahora tener una identidad corporativa poder gastar dinero en una agencia que te cree una identidad todo eso me parece que es algo estupendo y que va a hacer que los 3 próximos años desarrollemos la marca Padre Pro Shop o Pro o Padre Pro estamos valorando como cuál es la evolución pero sí que estamos detrás de ese crecimiento y por otro lado por el otro lado estamos con la marca Oxdoc estoy como desarrollo de producto con ellos y desarrollo de marketing y estoy enamorado del proyecto que estamos llevando es un proyecto muy chulo porque estamos creando una marca muy distinta estamos creando una marca que no tiene descuento estamos creando una marca que el producto tiene una innovación brutal que pensamos todo con estudios para ver que el jugador tenga una ventaja jugando es una marca que viene del mundo del hockey es la número 1 en el mundo del hockey que a mí me encantaba entonces hace 3 años me llaman y me dicen ¿cómo desarrollamos todo esto? y me metí con ellos a full entonces estoy llevando estos 2 proyectos un poco en paralelo evidentemente dedico más tiempo para el proceso porque es muchísimo más grande y tengo mucho más equipo pero me siento como un niño creando con Oxdoc y me encanta crear y desarrollar y sobre todo desarrollar cosas que son mejores para el cliente y que empiezo a ver en las pistas las palas y a mí cada vez que hay una pala que hemos desarrollado nosotros con un diseño nuestro es un gusto entonces bueno veo Oxdoc entre las 5 marcas más potentes en 3 años y veo a Padel ProSong como tienda número 1 en el mercado del pádel en el B2C porque al final tengo muchos competidores que hacen muy bien el B2B pero nosotros atacamos al B2C directamente siempre y creo que seremos la marca número 1 en B2C y creo que por ahí van los tiros y espero que seguir esa recta que lo están haciendo muy bien y sobre todo mantener un buen equipo mimar al equipo siempre teniendo al negocio como número 1 y entendiendo que la empresa está por encima de todo pero que el equipo se sienta muy parte de ello y que comparta estos valores de vamos a hacer las cosas bien y que el cliente lo agradezca y la cadena funcione que bueno oye muchas gracias Dioni y muchos éxitos en este final de año y los que vienen por delante y muchas gracias por pasarte por el podcast ha estado de verdad muy lleno de aprendizajes vosotros que nos nos estáis viendo y habéis llegado hasta el final muchas gracias y nos vemos a la próxima a la próxima Gracias.